Hace ya un mes o mes y medio nosotros planteamos no sólo responsablemente sino a expensas de que muchos se burlasen de nuestro trabajo, planteamos la posibilidad de un entendimiento entre Danilo Medina y Luis Abinader. Toda la gente mofándose, etc. Imagino que perremeístas o más que perremeístas, abinaderistas, ortodoxos, radicales, a ultranza que veían esto como algo imposible. Pues miren hijos míos, hoy soy yo no quien hace el análisis, sino el que les revela como primicia de manera categórica como que 2 más 2 es 4, que ese entendimiento, ese pacto ya se cerró. Y si no se ha ejecutado es por dos variables que voy a revelar al final de este análisis. Y si usted es de los incrédulos, va a tener entonces que quedarse hasta el final para que todo le haga sentido. Pero comienzo a explicar desde ahora, porque ya viene la primicia, qué es lo que está pasando en República Dominicana que te repercute a ti y a mí. Porque lo que viene es un chucho que la clase media y la clase baja va a tener que fumarse by Danilo Medina featuring Luis Abinader o a la inversa, by Luis Abinader featuring Danilo Medina. Ustedes recuerdan cuando dije que iba a ser un gran error cerrar la economía dominicana por el tema aquel de la crisis sanitaria. Pues bien, hijos míos, ahora resulta que a raíz de ese cierre, Luis Abinader, presidente de República Dominicana, tiene que buscar más de 120 mil millones de pesos que no tiene en mano para cuadrar su presupuesto. Pero para solucionar esto, como él es el presidente y tiene que resolver eso, sí o sí, tiene que hacer una reforma fiscal. Esa reforma fiscal, él no la puede pasar en el Congreso porque no tiene los votos, no tiene la mayoría necesaria para llegar a eso. Yo no sé si ustedes saben ya por dónde viene la cosa, señores. Luis Abinader está acorralado en temas de presupuesto y necesita más de 120 mil millones de pesos. Y para conseguir ese dinero lo que va a hacer es que va a reformar la actual, digamos, la actual composición o base impositiva, como le dicen los economistas. Danilo Medina, ni tonto ni perezoso, aprovechando esa situación que él la veía venir, ojo, se ha transado y le ha hecho saber al presidente cuál es la condición bajo la cual él apoyaría esa reforma fiscal que el presidente necesita para conseguir ese dinero a expensa de nuestro bolsillo. Manito, quítame el nunca jamás y deja eso así. Luis Abinader, y lo estoy revelando en primicia, entró en esa vuelta. Hay un entendimiento entre el sector del PLD de Danilo Medina y Luis Abinader para hacer una reforma fiscal. Oigan esa vaina. Y la segunda revelación que va de la mano con esta es que, señores, se nos va a vender la idea que la reforma fiscal que viene es una para pagar menos impuestos. En el entendido de que al disminuir el porcentaje del ITEVIS, que es actualmente un 18, y al disminuir el impuesto sobre la renta, que es actualmente un 27, todos nos veríamos beneficiados. Pero adivinen qué. Esto es una coartada. Esto es un ardit, porque al final del día vamos en efecto a terminar pagando más impuestos, porque se va a ampliar la base impositiva, hijos míos. A partir de esa reforma que viene, atención clase media a lo que estoy revelando, a partir de esa reforma fiscal, medicinas, algunos comestibles o insumos, qué sé yo, leche, cosas así, que no pagaban ITEVIS. Entonces, van a pagarlo. Porque con esta reforma se va a ampliar la base impositiva a un nivel histórico. Lo cual en la práctica significa que a pesar de que a Neudi Santos como empresario se ve beneficiado porque va a pagar menos ITEVIS y porque en su cierre fiscal de año va a pagar un porcentaje menor, en términos de mi vida cotidiana, tanto tú como yo nos veremos afectados porque vamos a pagar impuestos a bienes y servicios que antes no lo pagaban. Y para hacer que nosotros compremos eso o lo aceptemos sin protestar, se nos va a decir, bueno, mira, el ITEVIS era un 18, ahora es un 16, el impuesto sobre la renta era un 27, ahora es un 25. Puse números de ejemplo. No sabemos todavía cuál es la propuesta final, pero en sentido general eso es lo que ellos se proponen. Ahí van dos revelaciones ya. Y la tercera que prometí dejarla para el final es ¿Y por qué no se ha puesto en marcha ese pacto, ese entendimiento entre Danilo Medina y Luis Abinader? Señores, porque oigan esto, Danilo Medina ha querido forzar el mingo en buen dominicano. Ustedes saben lo que es en el billar forzar el mingo producción, ¿no? Danilo Medina se la quiere jugar hasta el final. Danilo ha metido en esa vuelta el tema de sus familiares presos. Si tú quieres que yo te apoye esa reforma fiscal en el Congreso, tienes que quitarme el nunca jamás de la Constitución, pero también tienes que ayudarme con tu bendita justicia independiente. Tienes que hablarme con Jenny Berenice, con Wilson Camacho y con Miren Germán para que me suelten a mi gente. Entonces ahí Luis Abinader dijo espérate y reculó un poco. O bastante diría yo. Pero lo otro es que en el PRM, y esta es otra primicia, se ha armado un bendito lío por no decir otra cosa. Porque en ese partido no todo el mundo quiere que se rehabilite a Danilo Medina. Porque lo que están viendo es que Luis Abinader está aplicando un plan B que sería malicioso para cualquiera que saque cabeza en ese partido. ¿Y a qué me refiero? Algo muy simple. Si la cosa se le pone difícil a Luis en el 24, él puede dejar correr a Danilo, hacer algo por ahí como lo que hizo Leonel en el 2000 y hacer que el candidato de la oposición sea el que llegue. Para él entonces volver en el 28. Eso es lo que ellos temen. No estoy diciendo que Luis vaya a hacer eso. Pero entre las razones políticas que tienen ellos para oponerse a eso, está esa que acabo de citar. Y eso le ha creado un lío al presidente. Porque incluso en el palacio, y cualquiera dice el nombre, pero en el palacio hay tres personas aparte del presidente. Macarrulla, José Ignacio Paliza y la vicepresidenta. Hay uno de esos tres, y me reservo el nombre, que no quiere que Luis rehabilite a Danilo Medina. Yo no sé cómo le va a quedar el ojo después de esta revelación a los abinaderistas, que entendían que era imposible que Luis Abinader llegara a un entendimiento, digamos, a ponerse de acuerdo con Danilo. Pero aquí estoy para decirles que si esa era su peor pesadilla, pues ¿saben qué? Acaba de hacerse realidad. Farmacia Medicar GBC. Te tengo una agradable noticia. Y es que cada vez que entres a un establecimiento de Farmacia Medicar GBC, te vas a encontrar con que los medicamentos tienen un 20% de descuento. Por eso es que se hace llamar la Farmacia de los Dominicanos. Farmacia Medicar GBC. www.automovilesrd.com es la forma más fácil y cómoda de tu dar con el vehículo que quieres al precio que te conviene. Y de hecho, te voy a dar una idea. Como hay tantos vehículos a tantos diversos precios, puedes incluso entrar para revender. Porque tenemos el catálogo más amplio de los tíos más importantes de República Dominicana. www.automovilesrd.com, una solución que está a solo un clic de distancia. Si vas a viajar o si vienes de fuera para República Dominicana, te tengo la mejor sugerencia en términos de comodidad y precio. Hazlo a través de ViajaTools. Te puedo garantizar que nadie te consiga un ticket aéreo o un circuito hotelero a un precio más competitivo que ViajaTools. Yo lo he comprobado. ViajaTools, expertos en confeccionar momentos agradables para ti. Francisco Domínguez Brito acaba de cometer un gran error. Una gran pifia en sus declaraciones del programa El Sol de la Mañana. Ya iba a decir el gobierno. Aún a veces se nos traspapelan los nombres con esos dos programas que son, por así decir uno, un padre y otro un hijo. Pero amén. Él, hablando sobre el tema de la Operación Falcón y pretendiendo, queriendo echarle la cuava directamente a Jenny Berenice y Wilson Camacho e incluso a la misma Miriam Germán, reveló algo que, caramba, no tiene por qué ser mentira. De hecho, pienso que es cierto. Me parece que fue Oli Matos quien le cuestionó sobre el tema de por qué durante su gestión no se le dio seguimiento o la procuraduría. Recordemos que Francisco Domínguez Brito fue procurador. Entonces, él se le preguntó sobre ese tema. Y él, de manera maliciosa, pero una malicia sana, la que se usa en política para tú, digamos, exponer muchas veces a tu adversario, queriendo yo decir que esto no era personal, pero amén. Él habló de que ellos no se involucraron en eso durante su gestión porque esa investigación, o más bien durante los gobiernos del PLD, creo que es más preciso manejarlo en esos términos, porque durante esos años la investigación la estaban llevando a cabo organismos de inteligencia norteamericanos, homólogos, por ejemplo, a la DNCD en República Dominicana. Y hasta ahí usted dirá, bueno, todo bien, le echó la canana, o más bien expuso a Jenny Bernice y Wilson Camacho, queriendo decir que lo que se está haciendo ahora no es algo inherente al actual Ministerio Público, sino que es algo que venía de lejos, pero que venía por interés de las autoridades del tío San, que eran las que en verdad querían desmantelar todo eso. Pero Francisco Domínguez Brito cometió una pifia que expuso al PLD. Señores, analicen esto. Él dice, nosotros no nos metimos en eso porque era un asunto estrictamente del gobierno norteamericano. Y oigan la pregunta que yo le voy a hacer ahora en tiempo real a Francisco Domínguez Brito y que no se la hicieron en el sol de la mañana, pero que estoy seguro que Julio Martínez Pozo, al menos por la cabeza le pasó, porque tenemos que admitir que Julio es una persona, digamos que se conoce todo eso, exprocurador y precandidato presidencial. ¿Y por qué el gobierno norteamericano no tuvo la confianza en hacer copartícipe a las autoridades dominicanas del PLD en esa investigación? ¿Me están entendiendo por dónde voy? ¿Por qué el gobierno norteamericano decidió hacer su investigación de manera paralela sin darle participación a, por ejemplo, la procuraduría de Jean Alain? Con eso que dijo Francisco Domínguez Brito, queriendo desmeritar a Jenny Bernice y Wilson Camacho, no hizo más que avalar la sospecha de que también el PLD estaba metido de lleno en ese asunto, porque por algo el gobierno norteamericano no le informó, por algo las autoridades de Estados Unidos no quisieron que el gobierno de Danilo Medina se metiera en eso, y no lo querían, porque sabían que si lo hacían, todo se iba a venir abajo en filtraciones, porque ese gobierno estaba comprometido con esa red, más claro ni el agua. Por eso fue que Francisco Domínguez Brito cometió un gran error, y para que vean ustedes que nada es casual, sale Charlie Mariotti de manera muy inteligente, eso fue ayer, porque Charlie Mariotti sabe lo que viene, diciendo que todo aquel del partido de la liberación dominicana, funcionario o exfuncionario o miembro que sea vinculado a la operación Falcón, iba a ser expulsado del partido. Eso no viene más que a sustentar lo que acabo de decir, ellos saben quienes están en eso, y como saben lo que viene y que esto es indetenible, ya se pusieron un buen dominicano adelante, el que se descubra será expulsado deshonrosamente del partido de inmediato, mentira, es que tú sabes lo que hay, y están queriendo poner su barba en remoto. Así pues, Francisco Domínguez Brito, con sus declaraciones, no hace más que revelar un secreto a voces, también el PLD tiene su cabeza en este asunto metida en el fango.